Hola, mi nombre es Diana, pertenezco a CEMEX, soy asesor de recursos humanos y nuestra empresa es 100% mexicana, somos conocidos internacionalmente, nos interesa en participar en la feria de reclutamiento de la UVM, es atracción de talento totalmente, de personal egresado y estudiantes que quieren generar experiencia con nosotros, así como implementar diverso conocimiento y creatividad con nosotros. Somos CEMEX. CEMEX.